En Bankia creemos tanto en el futuro que le hemos abierto una cuenta. Yo me creo que no solo tengo yo derecho a una vivienda, que todo el mundo en general venga a La Paz o no venga a La Paz, tiene derecho a una vivienda, a una vivienda digna. Si todos aportamos lo mejor que tenemos, todos seremos titulares de lo que está por venir. Sucedió que ya teníamos fecha para firmar, pero que Bankia se tiró para atrás y no quiso firmar. Y es que poniendo lo mejor de ti, haces posible un banco que quiere lo mismo que tú. Lo que le exijo a Bankia es un alquiler social vitalicio. Que el futuro lo hagamos juntos. Y mejor. Bankia. Todo un futuro juntos. Lo voy a conseguir porque sí se puede y estoy en La Paz. Lo que es así. Tienes un país. Tienes un país. Gracias.